Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl detuvieron a un individuo en posesión de un ejemplar de tigre de Bengala, el cual era transportado a bordo de un automóvil que circulaba sobre la avenida Texcoco en dirección al municipio de Los Reyes, La Paz. Los elementos se encontraban realizando su habitual labor de patrullaje en la zona, cuando recibieron varios reportes de ciudadanos quienes le indicaban que sobre la avenida Texcoco se encontraba circulando un vehículo marca Bike X25 color negro modelo 2017, el cual llevaba ejemplares de lo que parecían ser jaguares o algún tipo de felino de grandes magnitudes. Las unidades le dieron alcance a la citada avenida entre las… Las unidades le dieron alcance. Luego de marcarles el alto, los oficiales le hicieron preguntas de rutina al conductor, Ángel N., de 22 años, quien refirió que traía consigo un ejemplar de tigre de Bengala de tres meses de edad, el cual señaló que presuntamente había sido comprado por su padre en un criadero en el estado de Chihuahua por la cantidad de $75,000. Posterior a la detención, el padre del detenido, Gabriel N., arribó al lugar de los hechos, trayendo consigo los supuestos documentos que le entregaron al momento de la compra del ejemplar. Sin embargo, los elementos se percataron que en ninguno de los papeles presentados se mencionaba la compra legal del ejemplar, motivo por el cual se dio conocimiento al C4 municipal para luego trasladarlo a las oficinas de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, donde personal jurídico determinó que ningún documento presentado acreditaba la legal procedencia del felino. En ese lugar se abrió la carpeta de investigación El felino fue llevado al zoológico de los Reyes La Paz, con información de Luis Ayala, Agencia Informativa de México.